¿Aquí está? ¡Mira! ¡Aww! ¡Mira qué hermoso! ¿Aquí está? ¿Eh? Mira, mira, toca. Eso se lo va a meter en la... ¡Qué bonito! Milio, I love you. Es al menos. ¡Beautiful! A ver aquí, ¿qué más hay? ¡Mira! ¡Aww! ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡Aww! ¡Qué lindo! ¡No! ¡Mami! ¡We're opening your presents! ¡Look! ¡Oh! ¡Look at that! ¡Tus prefect! ¡Mira! ¡Hay otro! ¿Qué haces hacer ruido? ¡Mira! ¡Qué ruido! ¡Mira! ¡Qué ruido! ¡Mira! ¡Qué ruido! ¡Mira! ¡Qué sueño! ¡Aww! ¡Mira! ¡Espera que hay otro más! ¡Espera que hay otro más! ¡Mira! ¡I love this fork! ¡Mira, Emilio! ¡Aww! ¡Mira qué bonito! ¡Aww! ¡Es tan lindo! ¡Gracias! ¡Gracias!